Hola, soy Floribé, te mostraré hacer unas girasoles montadas en acetato. Necesitaremos foamy de color amarillo y café. En esta ocasión yo recorté el foamy café en tiritas de 2 centímetros de ancho. Luego con la tijera empecé a cortar de esta forma. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te vayas cuando suba un nuevo video. De esta forma quedaron todas las tiritas. Luego con la ayuda de la pistola de silicón vamos a ir enrollándolos como si fuera un caracol. Con mucho cuidado de no quemarnos. Recuerda que me puedes encontrar en las páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. De la misma forma vamos a ir pegando todas las tiritas. Y luego vamos a utilizar cuando armemos el girasol. Próximadamente vamos a tomar el foamy de color amarillo. Estos pétalos yo los cogí de una imagen que encontré en Pinterest. Les dejaré la descripción para que puedan descargarla en mi perfil. Con la ayuda de un palito de brocheta vamos a ir marcando todo el contorno de la plantilla. Para no manchar con tinta nuestro foamy. De la misma forma vamos a ir cortando todos los pétalos. Para un girasol necesité 24 pétalos grandes y 8 pétalos pequeños. Hice la combinación de un color rojo acrílico con un naranja para ir pintando partes de los pétalos como les voy a mostrar. Con la ayuda de un trapito y una hoja para ir limpiando la saturación de pintura vamos a ir pintando los pétalos como les estoy mostrando. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Luego utilizamos una plancha con el calor muy bajo y vamos a empezar a moldear los pétalos. ¡Gracias! 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 También pondremos la pieza de color café que hicimos en la plancha, siempre teniendo mucho cuidado en lo quemamos, de esta forma. Tomé el disco de acetato, le hice unos huequitos con un cautín o puede ser con un clavo caliente para poder poner el hilo donde vamos a rindar el cuadro. Yo le puse un poquito de este mecate. Listo, ahora sí, vamos a armar nuestro girasol. Tomé el centro, lo acomodé para ver cómo quedaba y empecé a pegar los pétalos, como les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 uno que da la sensación como que se le están cayendo los pétalos y se convierte en mariposa y pueden ver el relieve que tiene el girasol espero les guste nos vemos en el próximo vídeo bendición